... ¿Qué tal, amigas y amigos? Por estos días, altos funcionarios norteamericanos han estado declarando sobre Venezuela de manera tendenciosa, como ya es costumbre ellos. Entre otros, lo han hecho Arturo Valenzuela, subsecretario de Estado para América Latina, personaje de confianza de Hillary Clinton, quien, por cierto, tenía antes de asumir el cargo una posición más comprensiva sobre lo que ocurre en nuestro país. A esa actitud se sumó el actual embajador Dudley, bastante discreto en su gestión, pero que ahora, al término de su mandato, optó por sumarse a las interpretaciones inexactas sobre lo que ocurre en una relación entre Venezuela y los Estados Unidos. La tónica declarativa es la siguiente. No sólo de los dos funcionarios mencionados, consiste en afirmar que el caso más complicado para los Estados Unidos en la región, se entiende que la región latinoamericana, es Venezuela, y que es muy difícil dialogar con el presidente Chávez. Desde luego que si el gobierno de Básito pretende tener una relación con Venezuela de subordinación, como ocurría en el pasado, y como sigue ocurriendo con otros países latinoamericanos, tienen razón. Esa relación afortunadamente concluyó, y Venezuela recuperó el ejercicio soberano de su política, tanto la interna como la exterior. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos tiene que aceptar, y además acostumbrarse, a que la relación con Venezuela tiene que ser de iguales, en un plano de absoluto respeto, porque de lo contrario, será fatalmente difícil. Y yo agrego, no por Venezuela, sino por la concepción que ha tenido, y que mantiene la Casa Blanca, de que Latinoamérica es patio trasero. Esa concepción es obsoleta, caducó, y la tendencia en la región, es a que cada día, encuentre mayor resistencia. El otro tema tiene que ver, con la supuesta negativa de Chávez al dialogar. Nada más falso, que esta consideración absolutamente interesada. Hubo una buena etapa, durante la presidencia de Bill Clinton, en la que se dialogó, con dificultades, es cierto, pero, diálogo al fin y al cabo. Esa situación cambió con la llegada, a la presidencia, de George Bush, quien no ocultó, su propósito de acabar con el proceso bolivariano, y participó activamente, en el golpe del 11 de abril, y en el sabotaje, de la industria petrolera nacional. Durante los años 2002 y 2003, se puede decir, que esa situación entró en una etapa de caos. Se puede dialogar entonces, en una situación de esa naturaleza, con la amenaza constante, con campañas desestabilizadoras permanentes, y la utilización de los más bajos recursos mediáticos, para descalificar a un país y a un gobierno. Hacerlo en esas condiciones, es una indignidad. Si otros lo aceptan, allá ellos con su responsabilidad. Pero la Venezuela de hoy, no lo acepta definitivamente. El presidente Chávez, ha dicho, una y mil veces, que su gobierno está dispuesto a discutir cualquier tema, o asunto, cualesquiera sea, por complicado que sea, con el gobierno norteamericano. Siempre y cuando, oígase bien, sea en un plano de igualdad y de respeto. La única condición es esa. Trato igual y respetuoso. Nada de imposiciones, ni que algo que signifique desconocimiento de derechos soberanos del país. ¿Será posible que el gobierno norteamericano lo entienda? ¿Que lo entienda un presidente como Obama, que proclama entender muchas cosas, y que está sujeto en su país, a las presiones más ominosas, de parte de los grupos de poder, de la derecha norteamericana, que son los mismos, que satanizan a Chávez, y cospilan abiertamente contra el proceso bolivariano? La pregunta es pertinente, y la respuesta debe darla, la potencia del norte. Que muchos venezolanos creen, que esa actitud de Washington, hay que inscribirla, en el propósito desestabilizador del país. Eso es otra cosa. Y a eso corresponde, al mundo de la conspiración. Una pausa, y al regreso converso, con el padre, Vidal Enrique Atencio González, Párrogo Zuliano.